Vamos a pasar ahora con el doctor Gustavo Biagli, que es abogado, es el que encabeza la barra de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y sacar de su tiempo hoy domingo, que yo sé que está en familia. Gracias, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas horas de almuerzo para servirle. ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha bien, doctor? Sí, sí, perfecto. Sí, le oigo claro. Perfecto. Queríamos abordarle, doctor Biagli, sobre la situación que se dio, o la investigación que ha venido a resaltar, sobre la muerte del mayor Santana, luego de que nos enteráramos por los medios públicos, de que se había allanado un apartamento del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y que, bueno, luego de eso, unas personas que se identificaron como policías fueron al apartamento y se llevaron todo el mobiliario, y que el mayor Santana estuvo investigando estas informaciones. Denme un poco más de detalles sobre eso, por favor. Bueno, frente a los hechos luctuosos en la mitad del fallecimiento del mayor Santana de la Cruz, yo quise hacer reconocimiento de que, en el esquema, aunque haya sido producto de delincuencia común, había que ver la precuela, los hechos que habían acontecido antes. Yo decía que el día 29 de junio, cuando se hicieron los 11 allanamientos dentro de propiedades que se atribuían a el general Rodríguez Sánchez, dos de esas propiedades estaban absolutamente vacías, aunque tenían bienes dentro, y eso fue levantado en esa noche. Incluso, en ese apartamento, me lo hice referencia, entraron, como no había nadie, rompieron la puerta y dejaron el apartamento abierto. Frente a ese hecho, la llamaron a los familiares para que fueran a reponer las puertas. Se fue, se cambió la puerta. No se está escuchando. Se parece que está conduciendo. Se está conduciendo. Bueno, estamos perdiendo un poco la señal. Sí, perfecto, sí. Sí, entonces, ese apartamento que estaba amueblado, que se alquilaba amueblado, que tenía todo, en el allanamiento se verificó que no había nadie, y se fueron y dejaron las puertas abiertas. Se cambió el llavín. Se cambió el llavín. Que se corta, parece que está en movimiento. Sí, según el relato. Sí, sí. Se está cortando un poco la llamada, pero el relato es el siguiente, que gente vestida o ininformada de la Policía Nacional fueron al apartamento, abrieron, no hubo ruptura. Doctor, para que nos continúes relatando lo sucedido, por favor. Sí, no sé bien en qué segmento me quedé. Se quedó cuando los policías fueron durante la semana. Yo no digo que hayan sido policías. Yo digo que fueron cinco personas vestidas de policía. Ok, ok. Y en un camión se llevaron las pertenencias que había, el mobiliario que había en el apartamento. Y que un operativo similar se realizó en la casa de la madre de Yagalá Rodríguez Sánchez. Y desmontaron una reja para pretender robar. Por ahí había un sereno y se abortó esa operación. Entonces yo le refería que el magistrado, el ex magistrado, Yagalá Rodríguez Sánchez, le pidió al señor Santana de la Cruz, por persona de confianza que tenía 10 años tratando, que le investigara este hecho. ¿Quién fue que se fue? ¿Si fue los órganos de seguridad? ¿Si fue el Ministerio Público? ¿Qué pasó ahí? O que se sentía preocupada. Entonces, esa persona llamó el día sábado y dejó un mensaje de voz diciendo, no puedo ir a... Hoy no puedo porque tengo un evento. Él preparaba como evento, no sé si era sonido o qué, en una fiesta. Y le dijo, pero yo voy mañana y lo tratamos personal. Y es esa noche, cuando él llega a su casa, que se realizan los eventos. No sé si fue que querían que él nos revelara lo que él había investigado. No sé qué ha pasado, pero es lo que nosotros hemos solicitado. Que se investiguen esos hechos que pueden ser de delincuencia común, como pueden ser de una asociación irregular sobre bienes que se encuentran en manos de personas. Y quería molestar de ese hecho. Doctor, ¿y nadie le ha dado actualización? ¿Le ha hablado de que se está investigando? O sea, ¿no se sabe nada? No. ¿Oficialmente? No, no, no. No hemos tenido la información. Yo voy a ver al Ministerio Público el martes, porque tengo la audiencia de la solicitud de la apelación de la medida de cohesión. Y me pondré a disposición por si hay algo que le pueda ser útil de las informaciones que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, hacerle saber que este espacio está abierto para usted los domingos. Nosotros somos modo opinión. Y cualquier información que usted tenga, que no debe esperar, pues que nos la dé como primicia. Sí, sí. Yo desde que hable con el Ministerio Público, que debe ser el canal correcto, yo voy a hablar con ellos el martes. Y cualquier información la haremos pública, siempre que no entorpezca cualquier investigación que esté en curso. Perfecto. Muchísimas gracias y feliz domingo. Gracias, señor. Vamos a una pausa. Gracias.